Recuerda que me juraste quererme toda la vida Y yo me dejé llevar por esas falsas mentiras Primero llora tu vida y ahora no sabes quererme ¿Por qué pretendes jugar si el amor no es un juguete? Creí sentirme dichoso cuando tus besos me daban Pero de pronto cambiaste de la noche a la mañana Sigue con tus aventuras, tus aventuras mujer Aunque vengas a explicarme no te volveré a querer Sigue con tus aventuras, tus aventuras mujer Aunque vengas a explicarme no te volveré a querer Hoy yo me pongo a pensar en las cosas de la vida Hoy te prometen amor y ya mañana te olvidas Creí sentirme dichoso cuando tus besos me dabas Pero de pronto cambiaste de la noche a la mañana Hoy yo me pongo a pensar en las cosas de la vida Hoy te prometen amor y ya mañana te olvidas Ahora yo me voy lejos y tú te quedas sola y triste Hoy yo me pongo a pensar en las cosas de la vida Hoy te prometen amor y ya mañana te olvidas Primero llora tu vida y ahora no sabes quererme ¿Por qué pretendes jugar si el amor no es un juguete? Hoy yo me pongo a pensar en las cosas de la vida Hoy te prometen amor y ya mañana te olvidas Como son las cosas de la vida mi pana El Fantasy Radio El Fantasy Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La 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 le, la la le, la lele. Y ya mañana te olvidas. Hoy yo le doy gracias a este señor. Y ya mañana te olvidas. Por alejar a esta mujer de mi vida. Y ya mañana te olvidas. Yo la quería, yo la adoraba a esta mamita. Y ya mañana te olvidas. Y así son las cosas de la vida. Y ya mañana te olvidas. Con caprichos de la suerte y trampas de la pasión. Y ya mañana te olvidas. Por eso te digo hay que tener un buen corazón. Y ya mañana te olvidas. Me voy, me voy y se acabó la historia. Y ya mañana te olvidas. 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 Gracias.